¡Hola! ¡Buen día! Estás en Ventana al Tiempo con Brigitte Paz. Qué gusto acompañarlos en este sábado 8 de febrero. Ya estamos con todas las energías para este fin de semana y, como siempre, informándote sobre el estado del tiempo. Así que acompáñame a darle un vistazo a las ciudades más importantes del territorio nacional. Mira que en Tegucigalpa tendrán un día espectacular sin duda, con vientos frescos de 8 a 12 kilómetros por hora. La temperatura máxima alcanzará 29 grados y la mínima caerá a 16, sin lluvias y totalmente despejados los cielos. Roatán sus valores máximos serán de 29 grados y como mínima tendrán 24. En San Pedro Sula estará dominando una condición de sol, con 32 grados descendiendo el termómetro a 19. Y te cuento que para la noche hay probabilidades de lluvias con un 50%. Y para mis amigos de Guanaja, que por cierto, este mágico y hermoso lugar también es conocido como la Venecia de Honduras, ya que no existen carreteras, solo caminos muy estrechos y canales entre edificios. Esto es lo que forma parte de su encanto. Su máxima el día de hoy será de 28 grados y la mínima solo descenderá a 25. Mis nuevas temperaturas son para domingo y lunes. Y por cierto, para la noche podremos apreciar una luna de nieve, la primer superluna de este 2020. Esto ocurre debido a que la luna está en el punto más cercano de la Tierra, en su órbita. La podremos disfrutar hasta el día lunes. Así culminamos el pronóstico de este día. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Diario Tiempo en Facebook e Instagram. ¡Feliz fin de semana! ¡Saluditos!